Me impresionó un poco un move que haces en este video, me gustaría llamarlo el Nicki Nicole Challenge Voy a intentar emularlo aquí Si quieres deténme vía Zoom Deténme vía Zoom, deténme la mano Estoy colocado Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es... ¡Yam, yam, extravaganza! ¡Yeah! ¡Bienvenidos a esta... no sé qué chingados fue eso! Bienvenidos a esta emisión de Chachatextravaganza Donde todo se trata de tragar, chatear y platicar Es nuestro primer episodio internacional Así es, nos vamos a conectar directamente con esta talentosísima artista de Argentina Y por ello, pues, vamos con clichés argentinos Que es el choripán y el mate Vámonos con el editorial, Fanny Chorizo con pan Choripán ¡Wow! ¿Quién fue la mente creativa detrás de esto? Elon Musk El origen del choripán se remonta al siglo XIX en la región de Río de la Plata Cuando los gauchos hacían asados para celebrar algún tipo de evento Poco a poco el consumo del choripán fue popularizándose Y se calcula que en Argentina se consumen unos 600 millones de choripanes por año Básicamente 15 por persona Y para poderte pasar todo esto, una excelente acompañante podría ser un mate Bebida que tiene un día nacional y anteriormente fue usada como bebida de ritual Y moneda de intercambio En promedio, los argentinos beben 100 litros de mate al año Y esta es una infusión hecha con hojas de hierba mate ¡Ah! Cerdo pelotudo ¡Ay, esa Fanny! ¿Cómo sabe de cosas, eh? Vamos a dejar el mate para un poquito después Y vamos a preparar nuestro choripán clásico Mientras suena una secuencia de rap Vamos a agregar aguacate ¡No es cierto! ¡Es aguacate falso! ¿Por qué se la siguen creyendo? ¡Ay, güey! ¿Qué hice? ¡Wow! Ok, vámonos a la preparación Oye, intenté hacer una temática argentina del programa Debido a que, pues, tú eres de Rosario Entonces, este... De hecho, ¿qué tanto te gusta el apodo de la Rosalina? Rosarina La Rosalina No, 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 con R Rosarina Rosarina Ay, sí, mi idiota La Rosarina La Rosarina La Rosarina La Rosarina Sí, sí ¿Dónde te encuentras actualmente? ¿Estás como en medio del campo? No, no, está en mi casa Está en mi patio ¿Ahí se haces el video de Colocao? Video casero Sí, sí Muy trambólico ¿Me puedes definir trambólico? No sé qué significa trambólico No, lo vi en un video Es un video de un... ¿No lo viste el video de trambólico? No Que dice Y yo volé Y él voló Fue trambólico ¿No lo viste? Estaba pendiente Un poco trambólico Hay que saber subir y bajar Recuerdo el de Esto se va a descontrolar Y en eso se les cae el techo Y esto se va a descontrolar Ve algo muy... Me impresionó un poco Un move que haces en este video Me gustaría llamarlo El Nicki Nicole Challenge De repente brincas al lavabo de tu baño Y te estás grabando con el celular Como un mono Voy a intentar emularlo aquí Pero quisiera así mismo Ver si tú nos puedes dar el curso ¿Qué se necesita para ese brinco? Tenés que tener un espejo adelante Y tenés que tener La... ¿Cómo se llama? Donde sale el agua La canilla De ahí te agarrás Y ahí empezás a moverte Te agarrás de la canilla ¿Qué pasa si no tengo una canilla para agarrarme? Te vas a caer a la mierda Si quieres deténme vía zoom Deténme vía zoom Deténme la mano Estoy colocado Casi me voy Ya entendí Ahí va el agarrado Tienes que estar agarrado de algo Con una mano soltás Colocado Como un trade Ahí va Muy bien Muy bien Es ahí Cara de enojado al espejo Faltó Así Estoy colocado Como calle Huesa Es un chispancé Es de Spiderman ¿Quién soy? Soy Spiderman ¿Te gustó esa parte? Me gustó mucho la canción además Me gustó mucho la canción Poder salirse un rato en la realidad Que los malos tiempos duren una eternidad ¿Y por ahí que te fuiste a dormir con 50 mil seguidores Y te levantaste con un millón de seguidores? Con Visa al mismo tiempo teníamos un millón Fue muy difícil Muy difícil porque O sea, yo dije Bueno, seguidores no pasa nada Pero salir a la calle Y ver que la gente te empieza a conocer Y a pedirte fotos Y a como No sabes cómo actuar O sea, no hay un libro que te diga Bueno, mira, mañana te vas a levantar Y tenés que salir a la calle Y ver que la gente te persigue Era como Carla, ¿sí está? Aquí estás Libro de qué hacer cuando te vuelves viral De un día para otro Y salir a la calle Empecé a hacer una máscara Con Visa nos empezamos a disfrazar No, fue medio difícil Fue medio difícil Más que nada No ponerse nervioso Cuando una persona te viene a pedir una foto Al principio era como ¿Qué haces pidiendo mi foto? Yo no hice nada No sabés quién soy en realidad O sea, yo no me baño a veces ¿Entendés? No me pidas esto Y la gente era como Hola, Visa Rapses Y nosotros estábamos como ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿La gente sabe quiénes somos en serio? Y al principio fue difícil de afrontar Hasta que nada Empezamos como a saber llevarlo ¿Te empiezan a obligar a bañarte? No, sí, boludo, horrible Tuve que empezar a ponerme distinta ropa por día Yo siempre la misma ropa Distinta ropa por día Empezar a, no sé, subir historias Está interesante ese cambio O sea, te tocó de ser una figura normal en Instagram A tener que cumplir ciertos como estándares ¿Cómo decirlo? Para darle gusto a los fans, ¿no? De no bañarte a bañarte De entrada a brincar a la regadera De no bañarte a bañarte obligado, ¿viste? Pero por suerte salió todo bien La gente siempre, siempre fue a verme Siempre, siempre cantando las canciones Como si fuera un recital de rock Y eso me encanta Con lo que hago es un cremón Es una p... rolota Como se dice aquí Rolota, me encanta Chido ¿Chido dicen? Está chido, está ch... Está perro Voy a ir sacando mi choripa Hablo con alemán Hablo con alemán, no le entiendo nada Dice ch... perro Todo el tiempo Aparte, alemán trae esta onda De que anda todavía más suavecito Como que está más relajado Todo el tiempo Habla menos Nos dos, ¿viste? Está ahí abajo Con las morras Está todo chido, güey Estábamos la vez pasada en el Zócalo Llegaban como cien mil vatos De toda la banda Sí, sí, sí Habla, habla, sí Habla, sí Pero es hasta que le agarrás la mano ¿Viste? Pero... Nada, sí Colocado Fue una locura Porque nos pasó lo mismo con Visa Dijimos, bueno, este es un tema más ¿Viste? Algún día lo vamos a sacar Y a mí me pasó en cuarentena Lo empecé a escuchar Y viste, empecé como a sentir algo con esa canción Que era muy... O sea, me pasaba que después la tenía en la cabeza todo el día Y le digo, amiga, hay que hacer algo con esta canción Porque realmente está buena Me dice, amiga, estamos en una pandemia ¿Qué querés hacer? O sea, le digo, no, hay que trabajar aunque sea a la distancia Le digo, entonces hay que hacer algo Me dice, bueno, vemos qué hacemos, no sé qué Y lo trabajamos a nuestro tiempo Con otros productores también Y cuando salió Como lo mismo Te vas a dormir Te levantás al otro día Lo mismo, ¿entendés? Fue peor cada vez más Un día me van a levantar Me van a entrar a mi casa Me van a secuestrar No sé Voy por mi choripán Dale, dale que se enfría Ah, pará Mirá lo que es tu choripán Oh, boludo, mirá el mío Estás avisado Así a uno más grande, boludo Parece que, boludo, mirá el mío Está seco No tiene nada Es como un sanducho con una salchicha Lo hiciste tú Lo improvisaste hace unos minutos Bueno, probémoslo Pero capaz que el mío está más rico Lo dudo Aquí tengo chimichurri ¿Tienes allá chimichurri? No Bueno, está re rico el mío Aunque medio Como que desierto acá, ¿no? Está como sequito Como que pasa así Te tienes que dar unos golpes de pecho Para que baje Tengo otro cliché argentino aquí Bueno, no cliché Una tradición argentina Te va a pasar lo mismo Que con los picantes Si probas eso Y comes choripán Yo por eso estoy tomando jugo Hacé lo que quieras Es como que abre para que caiga la cascada Te digo ¿La cascada de qué? No, no es cierto ¿Puede ser más específica? Te vas a cagar si comes eso junto O sea, como vos quieras Vamos a esta hermosa sección llamada Preparando mate Con Nicky Nicole Nicky Ok, ahora lo que debes hacer Poner yerba En el mate Hasta la mitad A ver, no A ver A ver No se ve nada Voy a calcular la mitad Huele muy bien Eso sí, ¿eh? ¿La yerba huele bien? Aquí puedes esconder otra cosa Y nadie te va a cachar, ¿no? Te colocas aquí De arriba acá el mate Y de aquí abajo Lo que escondería alemán Para grabar una buena canción Y ahora Volvé a ponerlo normal Con la bombilla ya puesta Volvé a inclinarlo Y que quede Menos yerba Y acá está la bombilla No del lado que está la bombilla Y ahí tiras un poco de agua El agua Tiene que estar Igualando La parte que tiene yerba No puede pasarse Si se pasa esta parte Se tapa Si te sale la mano De vuelta atrás Voy por ella A estilo Colocado ¡Estoy colocado! Se ve Vía le hice Tres strikes Todos quieren Montarse en la de Nike Colocado Como Drake Fumo solo Para quitarle Tienes que bailar Si no, no vale Mientras tanto Se ve Vía le hice Tres strikes Anoten es termo Me encanta Está muy bien Está muy bien ¿Qué es termo? Define termo Y te ayudo a facilitar Tus conversaciones con alemán Cada vez que estés en México Puedo ser tu intérprete de alemán Me encantaría Lo que Eric quiso decir Fue que Suena como un excelente plan Y está dispuesto a colaborar Sí, está toda madre Lo que quieras hacer Me encantaría Me encantaría Me serviría mucho Escúchame Termo es a donde va El agua caliente para el mate Es un recipiente En donde el agua Se mantiene caliente Mucho tiempo Para que no se enfríe Y el mate pueda ser rico Por siempre ¿Qué pasa si Al liberar El THC Se libera con el caliente ¿Qué pasa si te haces Un mate campechoneado? Como campechoneado O sea, si sueltas Ahí tantita De la que Se paró a los Beatles Y se lo pones a tu mate Eso ayuda ¿Te puede poner colocado Como Drake? Por así decirlo Habría que probar Yo creo que había que probar Llamalo alemán Imagínate unir Al suma Al alemán No, habría que probarme Esto es una muy buena idea Oye, aprovechando Que hiciste Colocado Claramente a distancia El video a distancia ¿Qué podemos esperar? Como ventaja De todo esto Que está pasando en el mundo De que estés encerrada ¿Significa que estás haciendo Más tracks desde tu casa? ¿Estás contactando Más productores Para seguir trabajando En tu álbum nuevo? Estoy haciendo música Creando cosas nuevas Pero me limité mucho Haciendo un video En mi casa O sea, ¿qué es lo próximo? ¿Qué hago? ¿Un video en la casa del vecino? O sea, no tengo Donde hacer videos Estoy pensando mucho eso ¿Cómo llevar a video? La música que saque A mí me gusta mucho Lo audiovisual Pero como que me limité Bastante con colocado No lo limitaría a tu casa Ni al jardín Creo que puedes Salir a la calle un rato Con la mascarita Ya estoy aquí Producido en tu próximo video Discúlpame por favor Y sí, dale Después mandame el guión Y lo hacemos Te lo va a mandar específico Se abre un choripán En el fondo Alguien sirve hierba mate Sí, sí Está alemán Alemán platicando Está alemán en el fondo Sí Eh, carnal No sabes si esto es hierba mate O lo otro Mi puro Con el nazah el cano Mi puro rancho humilde a la verga Y yo cayendo en las escaleras Al ritmo del Sí, sí, sí De la próxima canción ¿Alguno que nos puedas spoilear Con quien vayas a trabajar Durante esta cuarentena? En realidad te puedo decir Cosas que ya se saben Pero no tanto No voy a estar en el disco de alemán ¿En Huracán? Sí Nos pudimos entender un poco Y también ¿Conoces a Trueno? Eh, no Discúlpame Pero ahí te voy a tener que fallar Cuando lo conozca Vas a decir Te voy a llamar Y vas a decir Discúlpame, en serio Vas a llamar Y vas a hacer En realidad yo te voy a decir ¿Quién habla? ¿Entendés? Y no voy a entender Sí, número de desconcidio Bueno, bueno Desde hace tres semanas Hay una persona llamándome Para decirme Oye, me platicabas Sobre el éxito Que tuviste de un día Para otro Siendo viral Y luego otra vez viral Y luego otra vez viral Cambia la percepción del público Como decías Te tienes que disfrazar Te tienes que poner De qué estás utilizando Estás utilizando Alguna temática Algún cubrebocas temático Uno que tiene llamas de fuego Ya saben Busquen a cualquier persona De ojos claros Con fuego aquí Es Nicki Nicole Mido 1'47 Peor Ya tenemos la estatura Nicki Busquen a la cosa más chiquita Del lugar Que camina así Con Perdón ¿Cómo brincaste al lavabo Midiendo eso? ¿Lo escalaste como Mario Bros? Ahí está el truco No te lo puedo contar Así como esto cambió ¿Cómo ha cambiado tu relación Con tus amistades? Tengo nuevos amigos Son artistas Personas influenciadas Por la música Que nada Por suerte Todas amistades Para bien Después a la hora De las actitudes De mis amigos Que ya tenía Por suerte Todos Estuvieron Desde el día uno Apoyándome He tenido algunos amigos Que lo ven desde afuera Y dicen Ah Nicki ya No estás viviendo Acá en Rosario No sé qué Te olvidaste Ya se baña a diario Pero nada Yo creo que el que te quiere Y el que estuvo Desde el día uno Lo entiende también Y en cuanto a mi familia Mi mamá Me extraña mucho Soy la más chica De cuatro hermanos Y es como que me manda A veces mensaje ¿Por qué no me contestás? Me llama Me llama Me llama Me llama ¿Cuánto nos espera Más de ti? ¿Muchos años? Yo creo que Un artista es Lo que la gente Lo escuche O sea Un artista dura Lo que la gente Lo quiera escuchar O sea Yo voy a seguir Por lo mío Y mi camino siempre Pero yo creo que Eso está en manos De la gente Cuánto dura Mi carrera Realmente High five virtual Por eso Me mando hasta allá Puño Puño nada Puño nada La última vez que estuviste En México Fue para los Spotify Awards Cantando con alemán ¿Qué va a ser lo primero Que vas a hacer Cuando esto termine? ¿A dónde te vas a ir de fiesta? Y ya nos dijiste Con quién vas a colaborar Ahora irnos Con quién te encantaría colaborar En una de esas De aquí sale De aquí sale una colaboración Tanto nacional Como internacional El primer lugar que iría Mira La última vez que fui A México Fue lo de los Spotify Awards Y cuando estábamos En la fiesta Después Nos llama alemán Tama o Visa Varios artistas más Y alemán nos dice Vengan que hice una fiesta yo Y dijimos Bueno, vamos a ver Y nada Fue la mejor fiesta Así que si tengo que elegir Un lugar para ir otra vez O a dónde iría Sería México A alguna fiesta de alemán Así que O sea ¿Alemán superó La fiesta de los Spotify Awards? Es lo que me estás diciendo Alemán superó La fiesta de los Spotify Awards Me lo imagino Afuera del auditorio nacional Con una Toyota abierta Con las puertas Y gritándote Traigo a la chica Bien prendida en la Toyota Cuando alemán nos llamó Nos dijo Vengan a esta fiesta O sea Tienen que venir Es como otra temática Está aquí el cosicós El ojo del trap El yoga pie El fantasy Está aquí muelas de gang Toda la fin Con gromapia La verga Es que fue así Fue así Terminé Salí de ahí Hablando mexicano Vamos a buscar alemán Para que nos invite A fiestas Más seguido Tenés que buscarlo Es muy bueno Alemán la verdad Que le tenemos que dar Un crédito De todas las veces Que nos nombramos De esta entrevista Vamos a poner un contador Todas las veces Que se menciona alemán Aquí Alemán 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 Bueno Sí Yo quiero hacer Un remix De Colocao con Drake Yo creo que es algo Que tiene que pasar Voy a intentar Pero me parece Que es muy Está difícil hoy Capaz mañana No sé Pueda pasar Lola Palooza Argentina Lola Palooza Argentina Me le meto al camarín Le digo Escuchame una cosa No hablo inglés Le digo Pero no importa Escuchame Y le digo Colocao con Drake Colocao con Drake Y se lo digo tantas veces Que va a terminar Entendiendo Esa vez Cantarás Colocao con Drake Eso sería Increíble Y nada Después me gusta mucho Azap Rocky El Pretty Flaco Claro Lo vi una vez en Miami Por suerte Pude ir a verlo a un show Es muy guapo ¿No? Sí, sí, sí Es increíblemente lindo O sea Lo mirás Y es como Tus ojos Empiezan a A irradiar luz ¿Viste? Estás ahí como Pero nada Es muy, muy, muy Fachero Fachero es como Decirle a alguien lindo Pero sin que sienta Que te lo estás chamuyando Sin que sienta Que es porque le gustas Algo como Guapo traquetero ¿Se puede decir Que es algo similar A guapo traquetero? Como fachero Pero no significa Que me gustas Simplemente que estoy Diciéndote Que sos lindo Sin necesidad De que no quiero Estar con vos Solo estoy diciendo Que sos una persona linda Pero aquí los dos Acabamos de admitir Que está muy guapo Sí, 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 sí Entonces Colaboraciones internacionales Drake Asap Rocky Colaboraciones latinoamericanas Mon Laferte Me gustaría colaborar Con ella Siento que es increíble Yo siento que En cualquier lugar Donde la pongas La va a romper Así que realmente Si me preguntas Si una colaboración La que más deseo Es ella Después Drake Y después Asap No me importa Realmente con Mon Siento algo personal Pues ya lo romperán juntos Como yo rompí la cascada Al tropezar Por las escaleras De mi casa Eso estoy comiendo Me encanta Me encanta Pensar en la cascada Es buenísimo Fue tu idea Fue tu idea La idea de la cascada De esta cascada Esa Fue tu idea Esa Le estaba agregando chimichurri Era una cascada de chimichurri No te terminaste tu chori ¿Sí? ¿Cuál chori? ¿Tú te acabaste tu Chori? ¿Tu pan con salchicha? Oye Lamentablemente Se nos ha acabado el tiempo Pero Me encantaría En un futuro Que no sea esto Chat chat extravaganza Que podamos janguear Echar el ñam ñam extravaganza Hacer alguna Idiotis en México Probar algún picante Que puedas tolerar Y que no te Enseñarte a hacer Lo de colocado Como un chipapete El colocado challenge Perfecto Y de igual manera Invitar a la gente A que haga el Hashtag Colocao challenge En Instagram Lo comparta Y vamos a compartir Los colocado challenge Más buenos ¿Te puedo decir Richard? Por favor ¿Te puedo decir Nicky 10 mil? Ese va a ser No se me ocurrió No soy alemán Para poner apodos No soy alemán Soy más nerd Puede decirme Nicky Frijol Escuchame Si yo voy a México A hacer algo con vos Quiero ir Por favor El día que festejan Va no sé si festejan O conmemoran El día de los muertos O sea me pasa Que siempre veo Y nunca Termino de entender La cultura de México Y quiero que alguien Me cuente Un sabio Que esté sentado No sé Ah puede ser vos Puede ser vos Yo soy ese sabio Yo soy ese sabio Entonces ya quedó Nicky Frijol La vamos a ver Por aquí en noviembre Ya que acaba esta pandemia Para dar un tour De día de muertos Y celebrar aquí Las tradiciones mexicanas Y hacer nuestro Nuestro trap Vamos a hacer un trap Irónico Perfecto Y sabes que podemos hacer también Regalar perritos ¿Regalar perritos? Ok Perritos comprados O vamos a un centro de adopción Y se lo regalamos a gente Que sepamos que Vamos a un centro de adopción Me encanta tu agenda Me encanta tu agenda Que acabas de realizar en México Día de muertos Regalar perritos Track de trap irónico Ir a una fiesta de alemán Y uy Eso tú me la consigues Creo que tienes mejor Sin cámaras Sin cámaras Definitivamente Ahí si ven el ñam ñam con alemán Hay unos cortes ahí muy misteriosos De repente en el programa Y de repente estamos cada vez más contentos No voy a decir nada más Pero Que nos acompañen O que ahorita venimos Ahorita venimos Sí, porque no pueden ver Lo que voy a hacer ahorita Voy a despedir el programa Como debe ser Aquí termina esta edición De Chat Chat Extravaganza Ahí ya tiene Día web Desde Argentina Todos quieren Móntasela de Nike A la Rosarina Nicky Nicole Nicky Frijol Nicky Millón Suscríbanse Denle like Y todas esas cosas Tres tracks Todos quieren Móntasela de Nike Mambo con Teres Trae a la cuenta Che, pará Porque me va a saltar el copyright Canto hasta acá Ay, imagínate Que saltara el copyright Y cantaras tan bien Vía Zoom Que la disquera Esto es la rola original No, era yo Llameando con mis amigos Soy Nicky Frijol ¿Soy Nicky Frijol? ¿Por qué no se me...? Oye, mucho gusto Vía web Espero Te auguro mucho éxito Sé que vas a seguir Teniendo mucho éxito Te conocí porque Hay un güey en mi oficina Que se llama Omar Molina Que está obsesionado contigo ¿Quieres decirle algo Omar Molina? Hola, Omar Listo Con eso tienes No se merece nada más No, no, no No se merece más Déjalo así Déjalo así Que no se le diga más Porque no se lo merece De verdad Que eso se quede en su vida Que no le dijiste nada más Que hola Omar Ok, ok, ok Se lo merece Perfecto Nicky, muchísimo gusto Que siga teniendo Muchísimo éxito Y ahí está disponible Tanto el traje Hablamos que te hizo viral Tanto tu álbum nuevo Como que incluye El álbum que se agasta en 2019 Perdón Incluye Guapo Traquetero Y colocado tu nuevo sencillo Hecho desde la cuarentena No les hace nada El picante a ustedes No creas Te sorprendería Nicky, justo Tuve un incidente Con el picante antier Estaba fuera de casa Entonces llegué corriendo Me tropecé en unas escaleras Caí Mira, aquí está Aquí se puede ver el golpe Ah, te caí Sí Por venirme ¿Cómo decírtelo De una manera decente? Estaba así Se le dice así, ¿no? La cascada Te tiembla las piernas Ajá Exacto Me estaba yo cagando Nicky Vamos a Long story short Me estaba yo cagando Por culpa del picante Pero aquí es raro Que cuando te caíste No te hizo la fuerza sola Y... Ah, ¿eso pasó? No, no, no Pero mucha gente Lo está sugiriendo Mucha gente está diciendo Como Deja de mentirnos Te cagaste en las escaleras No, solo me caí Ok, ok, ok Te creemos Te creemos Te creemos No, 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 no